Música Antes de empezar con este video quiero decirte que ya instalé Windows 11 y que próximamente estaré haciendo un video de mis impresiones utilizando este nuevo sistema operativo Si no te lo quieres perder, suscríbete a este canal Música Hola como están aquí el crítico de la tecnología con un nuevo video y es que el día de hoy vamos a hablar de una de esas noticias que dan bastante risa y también dan mucha pena ajena Porque resulta que un grupo de Sonyers han relajado una petición para que Hideo Kojima no colabore con Xbox creando un juego Pero bueno antes de hablar de estas ridicules vamos a ver de que se trata todo esto Resulta que desde hace unas semanas ya se había informado que había una posibilidad de que Hideo Kojima desarrollara un juego para la plataforma de Microsoft Sin embargo no tenemos muchos detalles pero ahora gracias al periodista Jeff Rock tenemos un poquito más de luz en este tema Para empezar resulta que esta colaboración es una que originalmente iba a hacer Kojima Productions que es la empresa de Hideo Kojima Para la plataforma de Google Stadia pero por alguna razón u otra y ya creo que todos sabemos cual Pues esta colaboración no va a seguir adelante Entonces aquí es donde entra Microsoft y le ha pedido a Hideo Kojima que pues hagan la colaboración en su plataforma de xCloud Es decir la empresa de Hideo Kojima estaría realizando un juego o desarrollando un juego para la plataforma de Microsoft xCloud Esto es lo que tiene enojados a los Sonyers que realizaron la petición en Change.org Que de hecho aquí la puedes ver es completamente cierta Aquí está la página web te la voy a dejar en la descripción de este video Donde pues 318 personas ya han firmado esta petición para que Hideo Kojima cancele su juego exclusivo entre comillas de Xbox Ahora bien lo chistoso de este asunto lo vamos a ver un poquito más adelante en este tweet del usuario nivel En el cual se aclaran pues estos puntos importantes de la colaboración entre Kojima y Xbox Los cuales son los siguientes El primero que ambas partes están interesadas en trabajar juntos Esto quiere decir que tanto hay interés de Kojima por participar en este proyecto como de Xbox Para que Kojima les desarrolle este juego Porque al parecer a donde yo entiendo sería un juego de terror parecido o basado mucho en lo que fue la demo de PT Ya saben este expuestamente iba a ser un nuevo Silent Hill Segundo punto Microsoft no estaría invirtiendo dinero en la empresa de Kojima Por lo cual Kojima no estaría ligado a Xbox de manera contractual ni de ninguna otra forma Por lo que entendemos esta sería una colaboración única Es decir no es que Kojima se vaya a poner a realizar juegos para Xbox ya de manera exclusiva Sino que simplemente es una colaboración Tercero el proyecto va a ser basado en la nube Lo cual tiene mucho sentido debido a las últimas contrataciones que ha estado realizando Microsoft Para el tema de plataforma de xCloud Y pues ahí no hay mucho misterio Y cuarto este trato es muy improbable que se caiga Es decir es prácticamente un hecho que esta colaboración va a suceder Y que Hideo Kojima va a estar Su empresa de Hideo Kojima Kojima Productions Va a estar desarrollando este juego para la plataforma de Microsoft Es realmente eso Simple y sencillamente es una colaboración única de un juego que originalmente iba a ser para este día Y que ahora será para Xbox Ya o sea no hay como que mucho misterio de donde buscarle Y eso es lo que ha hecho que estos fans de Playstation Estos Sonyers pues hagan este belinche Hagan esto que simplemente no hace más que hacer quedar muy mal a la comunidad de Playstation Al hacer belinche por algo tan ridículo Tan estúpido como una simple colaboración ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno para empezar una como abre la petición Aquí está en español en la página de Revelo Dice Kojima está traicionando a sus fieles seguidores Y solicitó que regresen al barco ganador ¿Barco ganador Playstation? La Nintendo Switch ha de estar muriendo de la risa en este momento Pero en fin como podemos ver al momento en que le hicieron la nota en level up Había 209 personas Al momento que estoy grabando ya son 318 personas Las que se han sumado a esta iniciativa O esta petición De que Hideo Kojima no lance un juego para Xbox Y pues bueno esto es cringe del bueno Este es cringe de ese que no se te va a olvidar en un buen dato Y como dije lo único que están haciendo es quedar mal a la comunidad de Playstation Y aquí en los comentarios de level up Pues más o menos puede ver reflejado eso ¿Me da que es un troll? Si es muy probable lo que dice Hipster Human Puede ser un troll el que está analizando esto precisamente Para hacer quedar mal a la comunidad de Playstation Otros son los que dicen que como Raxiel que dice lo triste que ese tipo de fanboys Se encuentra con facilidad por acá y por todo internet ¿Me lo dices a mí Raxiel? Yo básicamente en todos los videos que hago de Sony me lleno de negativos Por parte de estos Sonyers Cada vez que hago hincapié en los ridículos que son Y si los fans de Sony definitivamente son los más ridículos Y eso que estamos hablando que Nintendo tiene fans que son niños Y que los de Sony sean más ridículos es todo un logro Logro desbloqueado Pero en fin esto parece que nadie aprende que esto es lo de colectar firmas Nunca funciona, en efecto pues nunca llegan a las 500 firmas No es como que Kojima va a ver esta petición y dice Oh mis fans quieren que regrese a Playstation Voy a regresar a Playstation y voy a realizar mi siguiente Metal Gear Y ahora ya no va a ser Fortnite Va a ser otra vez como una película con 5 minutos de gameplay O algo así No, a Kojima pues le vale madre Precisamente se salió porque no le gustaba que le estuvieran atando por ningún lado Y por eso lanzó su propia empresa de Kojima Productions Para presente no tener que ligarse a nadie Y claramente lo que nos comentan aquí en la nota de Somos Xbox Es de que eso es lo que va a pasar O sea Kojima va a hacer este juego para Xbox Que igual el día de mañana sacó un exclusivo para Playstation Y pasado mañana uno para Switch Es decir, no van a estar atados a una sola consola o una sola plataforma Y eso me parece que al final nos beneficia a todos En fin, quiero conocer tu opinión sobre este tema tan tan ridículo Y pues si vas a firmar la petición te dejo el enlace en la caja de comentarios Pero dudo que hagas cambiar de parecer a Hideo Nos vemos en el siguiente video Que será de un tema completamente diferente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!